Y vivo llorando Y vivo llorando Sin tu amor Y vivo llorando Sin tu amor Soy feliz Que tuve en mis manos Tu amor y tu vida Deseaba Retenerte y no pude querida Y tu, solo tu Compartiendo mis penas Mi llanto y dolor Y tu, solo tu Soportabas mis riñas Callada tu voz Y tu, siempre tu Con tu tierna sonrisa Tan llena de amor Y tu, siempre tu La que me hace feliz Hoy lejos estas tu Y vivo llorando Sin tu amor Soy feliz Y vivo llorando No hay por ti Sin tu amor Soy feliz Y vivo llorando Y vivo llorando No hay por ti Sin tu amor Soy feliz Y vivo llorando No hay por ti Sin tu amor Soy feliz Que tuve en mis manos Que tuve en mis manos Tu amor y tu vida Deseaba Retenerte y no pude querida Y tu, solo tu Y tu, compartiendo Compartiendo mis penas Mi llanto y dolor Y tu, solo tu Soportabas mis riñas Callada tu voz Y tu, siempre tu Con tu tierna sonrisa Tan llena de amor Y tu, siempre tu La que me hace feliz Hoy lejos estas tu Y vivo llorando type Voy por ti Sin tu amor Soy feliz Y vivo llorando En el aire Sin tu amor Soy feliz ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Música Y vivo llorando, sin tu amor, soy feliz Y vivo llorando, sin tu amor, soy feliz Música 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 Música